Este año estamos avanzando bastante con el mapa. Además, hoy vamos a poner nueva chincheta. Que por cierto, he cambiado las chinchetas por alfileres porque las chinchetas son muy grandes y tapaban el nombre de algunos países. El país al que nos vamos es pequeño pero tiene mucha historia. Y además, creo que nunca nos hemos ido tan lejos. Yo no sé por qué hago estos planos, tengo que salir con un cabezón. Así que hoy nos vamos a Estonia. Ya estamos en el aeropuerto y os voy a enseñar un truco para que os ahorréis un par de euros cuando vengáis. Y es que si alguna vez habéis ido a un aeropuerto sabéis que se puede pasar líquidos pero solo pequeñas cantidades y tal. Entonces, una botella de agua como tal no la puedes pasar. Y aquí dentro suelen costar bastante porque se aprovechan. Entonces tú te metes la botella vacía porque nadie dice nada de envase. Y aquí siempre suele haber como fuentes en los baños para beber agua. Ahí te la llenas y agua gratis. Aunque el viaje sea a Estonia, realmente vamos a volar a Finlandia que son 4 horas y media de vuelo. Y desde Finlandia ya vamos a Estonia. Pues ya estamos en Helsinki, la capital de Finlandia. Y no os preocupéis porque aunque nos vayamos a Estonia, después de Estonia vamos a volver aquí a Finlandia para grabar. Y estamos en el puerto ahora mismo porque desde aquí salen ferries directos hasta Tallinn. Así que mientras esperamos el barco me voy a comer un bocayote de jamón de mi casa para no pagar los 50 euros que vale aquí en Finlandia. Por si alguien no sabe lo que es un ferry, un ferry es un barco muy grande pero más pequeño que un crucero. Y en las primeras plantas metes coches. De hecho me hacía ilusión montar porque hacía mucho que no montaba desde el vídeo de Cerdeña que es el primer vídeo en el que yo salía hablando. En ese vídeo montamos en ferry también. Y luego después de haber grabado el vídeo vi por internet que en su momento ese era el barco más largo de Europa. Era un barco que cogieron, lo cortaron por la mitad y lo alargaron con un trozo haciéndolo larguísimo. Así que como no nos ha dado tiempo a comer antes vamos a comer aquí ahora y después de comer os enseño todas las plantas del barco. Que estamos en la planta 9 ahora mismo. Hace muchísimo aire, se me va a volar la gorra y me voy a ir yo volando al mar. Lo guay de este viaje que estamos haciendo es que Helsinki y Tallinn están muy cerca las dos ciudades. Creo que están a unos 80 o 100 kilómetros. Entonces lo único que hay que hacer es cruzar el Golfo de Finlandia y de hecho esta ruta es bastante famosa porque como sabéis el nivel de vida en Finlandia es mucho mayor que en Tallinn. Entonces la gente de Tallinn va a trabajar a Finlandia para ganar más dinero y la gente de Finlandia va a Tallinn a comprar cosas porque los precios son más bajos. Sobre todo van a comprar alcohol y tabaco, cosas que tienen bastante impuesto y entonces se nota bastante la diferencia de precio. Vale, pues vamos a ver todas las plantas. En la planta 9 es donde está la terraza y la parte de arriba donde hemos estado comiendo. Así que ahora vamos a ir bajando. Estamos en la planta 8 y por lo que veo creo que vamos bien. Mirad, aquí tenemos un mapa en el que pone todo lo que hay en el barco. En las dos primeras plantas realmente no hay nada. Es donde está el motor del barco y la maquinaria y empiezan a partir de las 3. En las plantas 3, 4 y 5 irían los coches y los camiones. Luego como veis en las 6 y las 7 hay un montón de camarotes y además hay un par de bares, un supermercado que ahora iremos y por aquí hay como sitios de información, enfermería y tal. Luego esta, la planta 8 que es la que acabamos de bajar, está llena de restaurantes y bares con nuestro bar favorito, el bar Paja. Y arriba del todo que sería la 9, sí que sería donde hemos estado comiendo nosotros, donde están todas las vistas que sería como la parte descubierta del barco. Vamos a ver, este bar que tiene dos plantas, el mercado y algún pasillo de camarotes y habitaciones. Mientras vas andando por el barco se nota como va haciendo así hacia los lados y vas andando y no puedes andar recto, parece que vas borracho y te mareas de verdad. Esto sería uno de los pasillos en los que están todos los camarotes y las habitaciones. Que nosotros no hemos cogido ninguna porque el trayecto dura solo dos horas y media realmente, no veo la necesidad de coger un camarote para tan poco tiempo. Dios, qué aire. En esta parte que salió ahora es donde están todas las lanzas de salvamento de por si hubiese algún problema en el barco y dices en falta, aquí es donde se subiría la gente para si se hunde el barco o pasar algo. Vale, hemos llegado al supermercado que ya he entrado antes con mis amigos y realmente lo único que venden es alcohol, literalmente. Vale, entrar hay así como una zona de perfumería y eso, pero aquí van a lo que van, alcohol puro. Por aquí vino, ginebra, whisky. Realmente es que no es nada barato, o sea, yo lo estoy viendo carísimo y los precios casi el doble que en España. También lo que hay es en cada pasillo y en cada rincón zonas de máquinas transperras como esta, o como esta, o esta, o como esta otra. Por aquí otra de gancho, por aquí muchas más. Lo mejor es que tú vienes por aquí, le das al menú y los únicos idiomas que te salen son inglés, francés, español y chino. Saben quiénes somos los verdaderos ludópatas de verdad. Estamos entre Finlandia y Estonia y hay español y no hay ni finés ni estonio. Mirad esta, mirad esta, que es graciosa porque hay un simulador y están al lado mis amigos durmiendo. O sea, hay aquí gente jugando y mis amigos aquí que parecen un vagabundo. Miradlo, miradlo. Se ha quedado viendo un vídeo de la capital. Y mientras... Pimeta negra recién molida. Aquí muy cerca de donde estamos, también en el Golfo de Finlandia, está San Petersburgo, que es la segunda ciudad más importante de toda Rusia. Y nos habría molado mucho ir porque es una pedazo de ciudad que tiene los mayores racacielos de toda Europa, tiene iglesias gigantes. Lo que pasa es que como está el conflicto de la guerra, creo que no se puede pasar la frontera desde la Unión Europea hacia Rusia. Entonces, aunque si pudiera, tampoco creo que fuésemos por lo de la guerra. Pero estaría muy guay porque está aquí muy cerca y es una pedazo de ciudad de las mejores de toda Europa. Pues al final sí que habría sido necesario el camarote. Vale, pues ayer llegamos aquí a Tallinn, la capital de Estonia. E intentamos grabar un vídeo que no salió muy bien ya que vino la policía y me hicieron borrarlo entero. A ver si hoy hay un poquito más de suerte y no nos pasa nada. Así que vamos a ver si os puedo contar la historia de esta ciudad y también de este país. El nombre del país Estonia significa literalmente Tierra del Este. De hecho, en algunos idiomas se llama Estland, casi como los premios de Degre. Por eso, porque significa Tierra del Este. Estonia es un país que ha sido conquistado por todo el mundo. Ha sido conquistado por Suecia, por Dinamarca, por Alemania y por Rusia dos veces. Nos vamos a centrar sobre todo en la última invasión que tuvo por parte de Rusia. Y para ello, tenemos que diferenciar entre el Imperio Ruso y la Unión Soviética. El Imperio Ruso estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo y conquistó muchos países. Y uno de ellos fue Estonia. Pero ese no es el importante. El importante es la URSS. La URSS o Unión Soviética sí que la conocemos todos porque es un poquito más reciente. Por eso nos vamos a centrar en esa historia. Y es que Estonia sí que formó parte de la URSS. No como Polonia, que os conté cuando fuimos que era un país satélite. Es decir, que eran aliados. Estonia sí fue conquistada y sí fue parte de la Unión Soviética. De hecho, Estonia era tan importante que el puerto de Tallinn era el más importante de Rusia. Debido a que todas las costas de Rusia están en el norte y en invierno se congela el mar por completo. Y como la ciudad de Tallinn está un poco más al sur y aquí el mar no se congela. Tenía mucha importancia porque podían utilizarlo durante todo el año. Todo el centro de la ciudad de Tallinn es una ciudad medieval de las mejores conservas de toda Europa. Que tiene un montón de torres, un montón de iglesias, un montón de murallas. Así que lo que vamos a estar haciendo es dar un paseo por todo el centro y viendo todo lo que podamos. Hemos venido a una de las puertas de la muralla. Y yo creo que hemos venido más por el nombre que es gracioso que por lo que realmente es. Y es que la muralla tiene muchísimas torres y esta es como la más gorda. Y se llama Margarita la Gorda. Y es que se ve muy bien que ahí tenemos una torre normal y aquí a Margarita la Gorda. O sea, el nombre estaba bien merecido. Y la usaban de polvorín. Aquí era donde guardaban la pólvora y todo lo que son las armas y demás. Hemos estado viendo todo lo que es la parte de abajo de la ciudad medieval. Y ahora vamos a subir porque hay como una montaña y ahí hay bastantes miradores y más cosas. Así que ahora vamos a ver como la parte alta de la ciudad medieval. Esta es la catedral de Alejandro Nevsky, que es la catedral ortodoxa de la ciudad. Y es que en estos países pasa una cosa muy curiosa porque en el mundo existen tres tipos de cristianismo. El cristianismo católico, que es el que tenemos en los países del sur de Europa, como España, Francia, Portugal. Luego está el cristianismo protestante o luterano, que es el que siguen en países como Estados Unidos, Europa del Norte, Reino Unido. Creo que todos los países escandinavos lo siguen. Y por tercero está el cristianismo ortodoxo, que es el cristianismo más típico de la parte de Rusia. Y como aquí estamos justo en la frontera entre Rusia, muchos de estos países fueron Rusia y ahora son países luteranos, pues se han juntado. Y la mayoría de países tienen iglesias ortodoxas y iglesias luteranas. Aunque Estonia realmente es el país menos religioso del mundo, ya que es el que menor porcentaje de población tiene que sigue una religión. Además es que este tipo de iglesias yo diría que son mis favoritas, porque suelen ser muy chulas, son muy bonitas y muy visibles. Además es que son grandes, como anchas. Nuestras iglesias católicas son como más altas, pero estas nuestras son muy anchas, con las cúpulas de cebolla típicas. Y además es la primera catedral que veo ortodoxa, porque había ido a una iglesia ortodoxa, pero era muy pequeña, no tiene nada que ver con esto. Y son de verdad preciosas. Vale, voy a intentar decir todo en una misma toma, porque como hay gente tocando música, igual si hago cortes queda feo. Hemos venido a un mirador desde el que se ve prácticamente toda la ciudad y se ve la iglesia de San Olav, que es una iglesia muy alta. La iglesia de hecho es, después de una antena de televisión que hay en Tallinn, es el edificio más alto de toda Estonia y durante muchos años fue el edificio más alto de todo el mundo. Lo que pasa es que ahora mide menos de lo que medía antes, no sé por qué, es más bajita. Como veis se ve toda la ciudad y esa es la iglesia que os digo. Hemos vuelto al centro porque nos quedaron un par de cosas por hacer ayer, así que vamos a subir a la iglesia que os dije ayer. Vamos para arriba. Escúchame, buenas escaleras, eh. Que voy con el tripado en la mano y no puedo. Tío, los escalones son muy altos. ¿Qué te pensabas que iba a haber ascensor? No, Pablo, pero que se construyó en el siglo XII la iglesia. Son viejas, eh. Es viejo, viejo esto. Entre los 20.000 pasos que hicimos, no, 20.000, no, al final fueron 28.000. Y ahora los muchísimos escalones que hay. Madre mía, estoy sudando, pero bien. Ahora encima con pantalón largo y sudadera pensando que iba a hacer frío. Como que salida de emergencia. Ojo, ¿no hay otro? ¿Para dónde? Esta es la de emergencia y la de no. Duro de cojones, eh. Pero lo que yo digo es mirar esto. Pero es viejo, viejo. Y ahí va a remolir a la mitad. Oye, ¿qué es esto, papá? Tío, pues le haría que hubiéramos parado justo... No te creo, tío. Hemos parado a cinco escalones de unas sillas, tío. Hemos parado justo, tío. Así. Antes de las seis, pero una vuelta más de escalera y subió. Hala. A seguir. No sé si hemos llegado o no. Por ahí no se puede subir más. No hemos llegado, ¿no? Parece que no. Derrotado. A lo que se enfrenta. Muy buenas vigas, eh. La inclinación. Son casi 90 grados de escalera. Avanzas un metro hacia adelante, seis para arriba. Tío, nos ha vuelto a pasar lo mismo. Nos hemos sentado aquí a descansar. Y solo quedaba este tramo y ahí ya estás en el mirador. ¡Guau! ¡Qué hostia! Me acabo de pegar en la cabeza, tío. ¡Guau! ¡Qué hostia me he pegado, tú! Está muy guapo, eh. Se ve toda la ciudad. Nos estábamos cruzando con gente y el pasillo es muy pequeño. Y es que nos hemos dado cuenta de que lo estamos haciendo mal. Que la vuelta es para el otro lado. Está muy guay. Nos vamos a ir ya porque es que esto da un mal rollo que flipa. Porque mirad el suelo. Son como unas chapas que han puesto encima de lo que es el tejado. Y es que está en el borde justo. O sea, es el borde del tejado y ahí ya es una caída recta de 60 metros. Os lo juro que vas andando y da un mal rollo de que son plataformas que han puesto así como en el bordecito encima. Ayer lo que estuvimos viendo es que hay muchas murallas. O sea, todo lo que es el centro medieval está amurallado. Así es que otra de las cosas que nos quedó por hacer es entrar a la muralla porque ya estaba cerrado cuando llegamos. Se puede subir a varias torres de estas de aquí y recorrer un trozo de muralla, algún túnel y algo más. Así que vamos a entrar también ya que estamos. Música épica para recibirnos. Un poco más de escaleras, como no hemos tenido suficientes en la iglesia. Yo creo que esto no es de las posiciones, esto es para niñez. Pero no es aburrido. Vamos. Vamos, fuego apagado. Let's go. Ahora sí. Haciendo bíceps. Súbele el peso. Ahora, ahora, ahora. Lo tienes ya, lo tienes ya. Lo buscas. Lo que vienen a hacer los tíos a 3.000 kilómetros de casa. Vuelo de 4 horas y media, cruzar el Golfo de Finlandia para venir a apagar fuego en una máquina. Es raro que es el Museo Mola porque está como dentro de las torres de la muralla. O sea, estamos dentro de una de las torres de defensa real. ¿Cuál estás escuchando de Quevedo? Vista al mar. Música Esto es como una representación de cómo sería la ciudad. Se puede entrar dentro. Y aquí, por ejemplo, Margarita la gorda que estoy moviendo ayer. La torre esta que se usaba como polvorín. Y está hecho como con impresora 3D, ¿no? Sí, sí. Y aquí en el sur está como el mapa de cómo sería la ciudad. Veáis, se puede ver abajo. Se ve la planta de abajo en la que estábamos antes. Ahora sí, ha llegado el momento. Nos vamos a vestir con una armadura. Esto, pesad, esto, pesad. Abre de aquí. Qué guapo. Si ustedes están haciendo los pelos. ¿Cómo te vas a ir a pegarte con esto, tú? Foco, mucho cuidado. Si no puedes salir de casa. Te voy a quitar la cabeza. Me parece que es mi rollo posición, en plan. Este arro parece un malito, tío. Hostia. Te van a estar abiertos el equivalente a la gorra para atrás ahora. Solo no te lo quitas, eso sí. No te lo quita alguien. ¿Te imaginas irte a pegarte con esto? Si nosotros con las mochilas que pesaban menos, no podíamos andar más de media hora. Y de antes me lo daño, no sé por qué. Brutal, ¿eh? Yo lo que pensaba es que se iba a ver mucho peor. O sea, veo muy bien para llevar esto en la cabeza. Vamos a romper todos los panos. Mirad que bien se ve desde aquí, desde arriba de la torre, la catedral ortodoxa de ayer. Vamos al infierno. Si te caes, no voy. Loco, así que escurre. Sí. Es que es humedad. No te hay que escurre. Vaya, sí que escurre, sí. Está mojado todo, o sea, la barandilla, la escalera. Tío, me da asco. Me estoy mojando la mano un montón. Pero es que está tan mojada la barandilla que si me caigo yo creo que no me podría sujetar. Me escurriría también. Nos vamos a ir corriendo por aquí y vamos. ¿No es como que estamos solos? Parece un poco un búnker. Bueno, que es lo que será. Bueno, que será para... Si hay guerra, bajo tierra. Creo que se construyeron sobre todo para bombas. Son refugios antibombas. Pero también se han utilizado mucho como almacenes. O sea, de hecho, había museos de arte que guardaban aquí obras. Porque eso sí que es muy seguro. El refugio estaba preparado sobre todo para la gente que vivía en la zona antigua. Y podían estar aquí aislados del mundo hasta 48 horas. Tenían agua, tenían camas, tenían comida. Y durante la era soviética también lo utilizaban como almacén de las pancartas. Porque en todos los países soviéticos era obligatorio asistir a la manifestación del Día del Trabajador. Y luego todas las pancartas y banderas que se utilizaban se guardaban aquí en este punto. Fueron aquí que en estos túneles vivía gente sin casa hasta hace bien poco. O sea, hasta hace 20 años, en el 2004, aún vivía gente aquí. Además, la policía no entraba aquí y les dejaban vivir. Porque vosotros pensar que estamos en un país muy frío y vivir en condiciones de no tener casa y tener que dormir en la calle, aquí puede ser muy, muy duro. Somos medio mongolos, tío. Nos hemos ido del museo a los túneles directos sin ver todo lo que es la muralla. Entonces ahora tenemos que volver al museo y hemos salido por otra parte. Vamos a volver a entrar. Ahora empieza de gorra. Ahora sí. Ahora sí que hemos encontrado por dónde era y por dónde se sale la muralla. Más escalones, más escalones. Todo esto era la parte que nos faltaba. Por ahí arriba esa muralla, las demás torres. Os voy a enseñar una cosa porque no sé si a la gente de normal le suele llamar la atención esto. Pero a mí me encantan las matrículas y cuando voy a otro país me gusta verlas. Y la de aquí es Unión Europea, es como la de España, es igual. Solo que la letra en vez de E pone esto, de Estonia. Esto. Además pone ARR. Y nada, solo eso. O sea, que si soy el único loco o a la gente de normal le llama la atención también las matrículas. En todo el país aún podemos ver restos de las dos invasiones rusas. De hecho, esto es un gran ejemplo de la primera invasión. Ya que este palacio lo mandó construir Pedro I el Grande, que es uno de los zares más importantes de todo el imperio ruso. Y es que de hecho, a día de hoy, uno de cada cuatro habitantes de Estonia es ruso y la mayoría de los habitantes hablan y entienden ruso. Estonia se consiguió independizar de la Unión Soviética en 1991, cuando cayó el muro de Berlín. Y se consiguieron independizar las tres repúblicas bálticas. Que para quien no sepa cuáles son las tres repúblicas bálticas, son Estonia, Letonia y Lituania. Y es que para pedir la independencia de estos tres países, se formó una cadena humana larguísima, que medía 560 kilómetros, desde el norte de Estonia hasta el sur de Lituania, todo el mundo dándose la mano, cruzando los tres países. Otro de los ejemplos de construcciones que dejaron los rusos en Tallín es este. Este pertenece a la era soviética. Y es que para los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, como en Moscú no había puerto, hicieron las pruebas de regata aquí en Tallín. Porque en 1980 Estonia aún era parte de la URSS. Y en 1980 es hace muy poco. O sea, mis padres tenían casi mi edad. Y este edificio es como una especie de anfiteatro que da al mar y se construyó expresamente para eso, para las pruebas de regata. Lo que pasa es que después de eso se fue abandonando poco a poco hasta que a día de hoy está abandonado por completo. Y la verdad es que sería bastante top entrar dentro a verlo, pero está la policía dando vueltas por aquí. O sea, va a ser imposible. Como veis, todo lo que son las bajadas y las puertas, todo está vallado y no se puede hacer nada. Pero sí que lo han dejado como una especie de mirador. Así que vamos a aprovechar y vemos la puesta de sol con vistas al mar. Vistas al mar. Desde aquí sería desde donde se verían las competiciones de regata y si os fijáis ahí, hay hasta un parking para helicópteros. Desde el momento en el que Estonia se independiza de la URSS, empieza a crecer económicamente y sobre todo empieza a crecer mucho tecnológicamente hasta llegar a ser uno de los principales países y sobre todo pioneros en tecnología de toda Europa. Por ejemplo, aquí en Estonia se desarrolló el lector de huellas digitales que casi todos tenemos en nuestro móvil o cuando vas al trabajo para fichar. Y también aquí en este país se creó Skype, que todos lo hemos usado alguna vez. Aunque notéis cómo ha cambiado mucho la luz que ahora es casi de noche, es que se me ha olvidado decir una cosa de esta parte y antes de irnos lo voy a decir. Y es que en estas escaleras de aquí que os voy a enseñar, aquí en estas escaleras, se grabó una parte de la película Tenet, que es una película muy famosa que además yo la he visto varias veces y cuando lo vi dije, tío, si es verdad, es justo esta parte. Y es una escena en la que llegan como en furgoneta los de seguridad para entrar al teatro a asaltarlo. Y es que después de ver eso descubrí que la mayoría de las escenas se grabaron aquí en Tallinn, en la capital de Estonia. Para acabar el vídeo de Estonia nos hemos venido a las afueras de Tallinn. Y es que aquí hay tres memoriales que nos recuerdan que en las guerras nunca las gana nadie. Esta primera parte por la que hemos entrado es como un pasillo con paredes negras enormes. Y es que este es el memorial dedicado a las personas que fueron víctimas del comunismo en Estonia, es decir, los propios estonios que fueron castigados, condenados y asesinados por el bando soviético. Y si nos fijamos en estas paredes, están llenas de nombres de todas esas personas estonias que sufrieron el régimen comunista. Si veis todos los puntitos que hay en esta pared, son 22.000 abejas y es que es algo así como una metáfora que con estas frases que están escritas en estonio pondría algo así como Y muchos morirán, y muchos huirán a casa, protegerse y cuidarse para volver a la colmena. Justo al lado hay otro memorial, que son tres cruces grandes, y este es en recuerdo de los alemanes que en 1944 ayudaron a defender Estonia. Desde aquí, desde este punto, se pueden ver los tres memoriales. Por aquí estaría el primer memorial, que es el de los estonios. Por aquí estaría el segundo memorial, que es el de los alemanes. Y allí al fondo podemos ver el tercer memorial, al que vamos ahora. Pues este tercer memorial es el que hicieron los soviéticos en honor a sus soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial. Además, se nota mucho que es soviético, sobre todo por el estilo brutalista de todo de hormigón, como sabéis que les encantaba hacer en la URSS. Y en el monumento original, ahí arriba de ese obelisco, justo en la punta, había una llama eterna, o sea, como una antorcha de fuego que nunca se apagaba. Y esa llama eterna daba calor a estas manos que hay aquí, justo enfrente, que hay como unas manos clavadas en la pared. Y la metáfora era esa, como que las manos se calentaban en la llama eterna. Pero cuando los estonios recuperaron el país, pues quitaron la llama como venganza, o algo así se podría decir. Creo que voy a aprovechar para despedir el vídeo desde aquí, porque además de que es un sitio en el que hay como mucha historia concentrada en un mismo punto, hay unas pistas de la ciudad preciosas, hemos pillado el atardecer, y es que se ve el skyline muy bien, porque estamos como justo enfrente de todo lo que es el centro de la ciudad. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos, porque este es el primer vídeo de Estonia, y en cuanto acabemos con los vídeos de Estonia, nos vamos a Finlandia a seguir grabando. Así que muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo.